Dios mío, hola comadre El líder que estén hoy en España ha quedado ¡Saluda líder! ¡Diga algo líder! ¡Diga algo! ¡Diga algo! ¡Está quedado! ¡Diga algo líder! ¡Diga! ¡A los focos que es! ¡Quedado coño! Y haciendo más fiesta que al diablo Señores, levanta la mano ¿Quién pone de 500 pesos para comprarle un vuelo al líder? ¡Mira! El pueblo, líder ¡Diga algo líder! ¡Diga algo líder! ¡Suscríbete! ¡Está bebiendo! ¡Está bebiendo el hombre! ¡Está bebiendo! ¡Mira! ¡Está bebiendo! ¡Métételo hoy! ¡Suscríbete! ¡Vamos a huevos para llegar! ¡Guarden esto bien! ¡Va a cambiar el vuelo! ¡Va a cambiar el vuelo! ¡Vale, hablamos ahorita! ¡Y de nuevo! ¡Vale, por ejemplo! Bueno, señores Señores, estamos Ay, Dios mío, tú te eres tan loco Loco, 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 loco Ahí está el señor Alopoque Viviendo En el lanzamiento de Villadoni Que lo que es Alessandro Mi amor bello, conéctate mi amor La mamá millonaria De las redes sociales Vamos a beber Un en vivo Vamos un en vivo Señora Alessandra La reina de las redes sociales Para Alessandra Alessandra La más rica del movimiento Que esté en el baño Pero pon un chin, bebé Vamos a darle eso Le importa en el baño Dale un chin No sea mala Alessandra Dale un chin Ay, Alessandra En el baño Dios mío No aguanto yo Ay Ay, Alessandra Conéctate Conéctate Vamos a darle una brecha A los topos Por hoy No obligado Dos vainas Que te invitan demasiado Para que vean Que lo tuyo va a ir Para que vean Que lo que es Nada más pone la ducha Nada más pone la ducha Ay, Alessandra Ay, Alessandra Ven Ay, Alessandra Ay, Alessandra Ay, Alessandra Ay, Alessandra Ay, Alessandra Está en el baño Dios mío Ay, Alessandra Está en el baño Está en el baño Alessandra Ay, Topo Point Está en el baño Alessandra Topo Point ¿Sabes qué significa eso? ¿Eh? Ay, Dios mío Alessandra en el baño Solita en Superham Alessandra Ay, La niña En una habitación Y ella solita En ese camón ¿Eh? Ahora es duro Es duro Cuando Tu vives con una mujer Y se supera Ay, Dios mío No es que uno Se envidioso Pero Cuando uno deja a una mujer Dice que Para uno Dice que a uno No le gusta Y después Uno la ve que progresa Invierte cuarto Compra penjado Y de todo Y entró de tigre Atrás de ella Dice Coño Hay que pensarlo Mil veces Ay, me mandó La solicitud Alessandra Ay, me mandó La solicitud Pues yo no la veo ¿Y por dónde fue Que la mandó? ¿Y por dónde fue Que la mandaste Y yo no la veo? Oye, yo estoy ciego Ya, lo que es bárbara Está jugando Alessandra Con nosotros Alessandra está jugando Topo Point Dice que mandó La solicitud Y yo no la veo ¿Eh? Ve la solicitud Déjame ver ¿Cómo está Maldita Yo no la veo Alessandra Te mandé la solicitud Pero yo no la veo Alessandra Va a seguir Engañándolo Ah, me la Ay, sí Ahora sí Verdad Ay, ay No ato para Cardiaco Por favor No ato Dígame a ver Mi comadre ¿Quieres qué? La más rica La más millonaria Todo el mundo Le quita Nadie puede Con ella Que estoy En la ducha De verdad Y a mí me llamaron Me dijeron Métete para Ahí Tú estabas hablando Era Claro Diciendo Que tú eres Lo mejor Que yo he conocido Y que no sé Que no me puse Conseguir Tanto dinero Que un precio Pejado Pero Pero Yo he trabajado Toco Aparte que tú No trabajas No que yo he venido Yo promo Con gente Que te anda una moña Estamos hablando Dentro de dinero Estamos hablando Durísimo Este viene En la cámara Eh Pero ponte bien Le decí Ay Dios mío Ay Él tiene que estar Gritando ahora mismo Ay Lamentándose Dios mío Ay Yo lo hago Con el sinodoro Yo lo hago Con el sinodoro Ay Mándalo para mi casa Con el sinodoro Además yo sabes Que además Tú sentabas ahí Ya yo con eso Yo lo hago El inodoro Mira el inodoro Ahí Ay Yo lo hago Con el sinodoro Ay Los muchachos Tienen que estar Con eso en la mano Ahora mismo Alexandra Está bañándose Y tú Y tú vives solito ¿Alessandra? ¿En ese tejado tan grande? Con la niña Tú lo sabes Qué va a ser Ahora di que Tú no sabes Ahí están los amigos míos Ahí está Aisea Jenny Jenny Priscila Ahí están toditos Activos Jenny es la que está enamorada De ti La amiga mía Que vivía en Miami Pero Ya ella sabe Que tú tienes tu mujer Ya ella sabe Que tú tienes tu mujer Entonces ya A la mujer A la mujer Mía Ya le compré Una cartera Y la llanta A la mujer Ay Dios mío Lo vas a hacer No, no, no Ay Dios mío Ay si yo fuera brujo Dios mío Ay ay Cristian Casablanca Si tú eres brujo Venga magia Ay que se caiga Esa sanguina blanca Pero es un baño Que vale dinero Ese baño Mucho cuarto Vale ese baño Mira que lindo Está mi baño Dios mío Señores Tú estás loco Y yo me voy a locas Y con una mujer así Tú estás loco Eso no es legal Lo de mi compadre No, pasó algo Mira ¿Cómo así? Ahí está Mona Lisa La Bloomberg Mira dice Jenny La que se llama Que le dé amor Ella está enamorada De ti de verdad Dile que yo no me voy a aguantar Mi güey Ahí están Todos los amigos Dile que ella no me va a aguantar Que no te va a aguantar No, ella Ella escuchó los comentarios Sobre ti Que tú no eres fácil Que hay pruebas Coño Que se ponga en Google Y ponga Topopoy en Dubái Aquí, aquí, aquí Ya tú sabes Yo quise Yo quise Señar el compadre mío Pero no quiso ¿Qué compadre? Oh, el compadre mío ¿Cuál? Tú sabes Mira ¿Cuándo ¿Cuándo que tú vienes? Voy a cambiar vuelo Voy a cambiar vuelo Ven, ven, ven Vamos a hacer Vamos a preguntarle a la gente ¿Qué ellos quieren Que hagamos Aquí Cuando O sea Cuando tú vengas Un segmento Inventar una vaina Una noche Una noche Yo vengo con algo nuevo Que se va a llamar Una noche Lo voy a empezar contigo Una noche con Alexandra Yo voy a amanecer en tu casa Toda la vaina Voy a grabar Y no puede ser un día Con Alexandra Tiene que ser una noche Sí, porque en un día Uno se cansa Y después uno se podía Contar para su casa Por en una noche Y yo me quedo ahí La noche entera Ay, ahora En un día Dime Un día va a seguir Cocinarme Un día Con Alexandra A ver 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 Un chivo Para topo Yo te voy a cocinar A ti Tú vas a dar testimonio De que si yo cocino Bueno Ah, pero leña Sí Pero una noche Con Alexandra Ah, pues me van a ver Durmiendo la gente Porque yo creo Que voy a estar durmiendo La vaina viene duro Yo voy a dormir contigo No, mi amor Tú vas a dormir En el otro cuarto Una vez yo dormí Con ustedes Mira Ay, topo Dejad el ajo Que te pusiste a decir eso Señores Topo se puso a inventarse Un día Cuando yo estaba casada Dije Dije que él durmió conmigo Y con este muchacho No, topo Pero tú te pasas Dije que él durmió ahí Dije que él durmió ahí Dije que él durmió ahí Dije que se fue Dije pa'l medio Ahí Durmió ahí Dije que en el medio Y no pasó nada Esa noche Topo no seas hablador Que tú nunca durmió En mi casa Una noche con Alexandra De que yo llegue A Santo Domingo Si Dios quiere De poco hace una noche Con Alofoque Ya tú sabes No hay vida Ya Ahí no hay vida Tú sabes que estoy muy aburrido No, no Con Alofoque no hay vida Una noche con Alofoque Mi nuevo contenido De YouTube Ojalá que no me lo copien Que lo dije hoy Ahorita vienen Con una vaina así mismo Bueno Pues déjame bañarme Hablamos ahorita Hoy se va a bañar Ella Topo Dios mío Que abuso Pues tú deberías bañarte Que más Diablo Dios mío Yo lo hago Con esa Oye Cuando Emma No, no, no No voy a decir nada Espérate Porque ahorita La mujer tuya Se lo cree de verdad Ahí está Jenny Que te quiere conocer Y que quiere dormir contigo Pero No, no, no Jenny Ya el hombre Un hombre comprometido Serio Casado Conozco a su esposa Es súper chévere Así que Jenny Perdiste Si no hiciste tu diligencia Hace tres años Te jodiste Jenny Una cartera Para la mujer mía Que ella entre en todas Ella como yo Pues está bien Te voy a dejar Ahorita Dale Dale mi amor Dale Señores Alessandra Ey Alessandra Ustedes saben Señores Ustedes saben El flow de Alessandra No di que Que Joe Washington Ya Imagínense Alessandra Ahora mismo Bañándose solita ¿Eh? Ay que Ay si yo fuera Un inodoro Dios mío Ay si yo fuera A la ducha Que le tirara agua Alessandra Ay Dios mío Yo no aguanto más eso Ay yo no sé Cómo ese hombre Dejo a esa mujer Yo no lo creo Todavía ¿Eh? Eso no fue limpio Eso no fue limpio Eso no fue limpio Una mujer que busca Cuarto Que factura sola ¿Eh? Que factura sola No, no, no Un trago Alessandra Ay Dios mío Ay Dios mío Viene nuevo contenido Casi casi en RD Nos quedan Cinco fechas Nos quedan Seis fechas Nos quedan Seis fechas Y Y hay posibilidad Que yo cancelé Tres Que ya yo no aguanto Este frío Este frío No está fácil Señores Tienes que yo no hago Contenido Ni nada Ni subo nada Para donde ustedes Es que yo estoy Es que yo no duermo Mira que ahora Hay aquí Las 5 y 13 Y ahorita hay que Cojo un ave Yo te desalo Si Dios quiera Que esa ave No me quede Flow disco Donde que quede Esa vaina Que se yo Flow disco Aquí en Madrid ¿Eh? Yo estoy Ustedes saben Creo que eso está en Vallecas No sé dónde que queda Madrid Atento Madrid Mañana el brujo Sandema El brujo Sandema Mañana Barcelona El mami Viernes Jaula de oro Granada Que no sé yo Como se llama esa vaina ¿Tú entiendes? Y ustedes saben Me voy a llegar A Italia Bueno Está feo A Italia Porque ya yo me quiero ir Ay que bueno Saluda DJ Adolin Felicidades Por su lanzamiento DJ Adolin Muy duro DJ Adolin Heavy Señores Nos vemos Entonces Es hora de dormir Habéis